Hola a todos y bienvenidos a un nuevo review. El día de hoy vamos a conversar sobre el pedal Boss Digital Reverb RB2. El Digital Reverb RB2 fue lanzado el año 1987 y se descontinuó a finales de los 80. Fue el primer pedal de reverb digital del mercado, antes solamente se fabricaban en racks. Tenemos cuatro potenciómetros muy muy fácil de usar. Primero tenemos un control de level, que es básicamente el volumen del efecto. Un preecualizador, que nos va a permitir jugar entre las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Un control de time o tiempo y finalmente los seis modos que tiene este pedal. Lo estamos probando hoy día con una Fender Telecaster Deluxe, directo a un Engel Iron Ball a tubos, canal limpio, do en 12, sin reverb. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a probar ahora el modo 5, que es un Panning Delay, entre 0,2 a 10 milisegundos. Chau. Finalmente, el modo gate. Todos los pedales Boss Digital Reverb RB2 fueron fabricados en Japón. Algunas de las cosas que podrían mejorar de este pedal es que no tienes la opción de utilizar batería de 9 voltios, porque consume más de 130 miliamperios, solamente se puede utilizar con una fuente de poder. Es un pedal muy difícil de encontrar actualmente y se venden usados por entre los 100 a los 130 dólares. Algunas de las cosas que me gustaron de este pedal, primero que todo es que suena muy orgánico, suena muy cálido y suena muy natural. Tiene un sabor muy low-file, muy distinto a los otros RB3 o RB5 que pueden encontrar en el mercado. Bueno amigos, espero hayan encontrado este review interesante. Les sugiero que se suscriban al canal para mayor contenido y nos vemos en un próximo video.